Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor, me viste tú. Me marchito, me marcho hoy, yo sé verte, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, cuando Dios te lleva mi corazón. No sé si puedo volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor, me viste tú. Me marchito, me marcho hoy, yo sé verte, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Me marchito, me marcho hoy, 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 yo sé verte, pero ay, cómo me duele. Pero ay, cómo me duele. 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 ¡Suscríbete!